hoy en grosmos tv te traigo lo que es este top de widgets amigos así de que si quieres ver más y cuáles son esos mejores widgets quedarte acá porque vamos con el vídeo como siempre recordándote de que toda la información que necesitas estará en la descripción de este vídeo tanto como el nombre de los widgets como en la ripo de cual lo podrás descargar recuérdate de que si hay algún zip que necesitas va a estar lo que es en mi cuenta de drive esa información también va a estar lo que es en la descripción de este vídeo y como widget número uno tenemos lo que es este que es de la ripo de evelyn se llama s de w35 muchos me han preguntado qué es el widget o cuál es el nombre del widget aquí lo tienen amigos como puedes ver te da lo que es la hora en la parte de arriba te da el clima de una pequeña brújula y el tiempo en lo que se encuentra en ese momento este widget lo puedes poner lo que es en la parte de home screen y en la parte de los screen es un widget bien bonito y bien minimalista que se encuentra lo que es en la ripo de evelyn widget número uno este siguiente widgets amigos es un paquete de 3 se llama dragon prácticamente viene dragon one dragon 2 en dragon 3 este es el número uno lo peculiar de este widget es que cuando lo activamos lo podemos prácticamente activar dándole doble clic en lo que es en la parte del clima y te va a dar lo que es una animación bien diferente algo que no había visto en ningún otro widget como lo puedes ver vamos a tocar lo que es ese clima dos veces y nos da esa pequeña animación parece de que el widget se está deshaciendo pero no amigos es ni no es ningún efecto prácticamente o ningún bug que tengas es prácticamente el efecto que trae lo que es este widget es por eso que este widget se merece estar en este top de widgets porque está muy muy bonito dragon one este es otro widget que debes de tener este siguiente widgets es uno de los tips que vas a poder encontrar lo que es en mi cuenta de drive ya de que he encontrado varios widgets y yo los he descargado pero te voy a dejar lo que es la información de esa persona para que lo pueda seguir lo que es en su cuenta de twitter como puedes ver este widget te da lo que es la parte del clima arriba y te da la hora y te da una forma muy distinta el clima también en la parte de abajo estos son widgets que prácticamente yo he bajado el drive y los tengo conmigo pero tiene un nombre lo que es un poco muy raro te lo voy a dejar lo que es en la descripción de este vídeo toda esa información para que la puedas tener y puedas seguir lo que es al desarrollador de este widget estos siguientes widgets amigos son dos prácticamente como puedes ver en la parte de abajo ese lo vas a encontrar lo que es en la tipo de evelyn también va a estar lo que es en la descripción de este vídeo pero el de la parte de arriba está lo que es en la tipo de hay device movie también lo vas a encontrar lo que es en la descripción de este vídeo vas a ver lo que es su repo y te voy a dejar lo que es el nombre del tweak o el nombre del widget perdón para que lo puedas bajar y lo puedas tener exactamente como yo lo tengo estos son otros dos widgets que son muy muy bonitos como puedes ver te dice hello en la parte de arriba te da la hora y te da un clima es bien minimalista y es algo que te recomiendo que debes de tener pero si tú eres de esas personas que te gusta el clima completo con la hora este siguiente widget que también va a estar lo que es en cuenta de drive te lo recomiendo muchísimo lo puedes tener lo que es en negro y también como un blur blanco son dos en uno pero son dos widgets distintos ya de que este te da el clima completo los cinco días y te da en la hora y una pequeña nubecita en la parte de enfrente si lo quieres recuerda de que estará en mi cuenta de drive y como siguiente widget amigos tenemos lo que es rs simple welcome como puedes ver te da lo que es esa bienvenida en este magnífico widget vas a tener lo que es la el día y la hora en la parte de abajo este zip va a estar lo que es en mi cuenta de drive para que lo puedas bajar recuérdate de que toda esa información está lo que es en la descripción de este vídeo y como último widget tenemos lo que es a homero como puedes ver este widget va a estar lo que es en la tripo de crossmos tv no solamente está este widget hay muchos ahí así de que si no las agregado te invito a que le agregues para que puedas tener no solamente este widget ni muchos que hay ahí también todos los widgets que voy a traer próximamente recuérdate de que en este top de widgets te voy a estar mostrando lo que son widgets que voy a traer y esos widgets que ya tengo lo que es ese zip files y los voy a compartir contigo para que los pueda descargar totalmente gratis bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy como siempre si te gustó este vídeo te invito a que le des like y si aún eres nuevo en el canal y no te suscrito te invito a que te suscribas y que activen la campanita para que youtube te deje saber cada vez que subo un vídeo aquí también te dejo lo que son mis redes sociales para que me puedas decir jose ya te sigo y yo yo te veo en el próximo vídeo chao chau